Ayudas que me ha tocado es que sobre todo fíjate albañiles en temas de seguro social me toca atender en temas de seguro social a clientes en obras IMSS y me ha ayudado a ayudarles a los chavos que han tenido incapacidades, que el IMSS no los quiera apoyar, irlos directamente acompañar a sus delegaciones o a las áreas de pago para que les puedan hacer el pago de las indemnizaciones que les deben sin costo alguno, gente que viene de ranchos que prácticamente la gente del IMSS los hace dar vueltas entonces me ha ayudado a tocar mejor dicho me ha tocado ayudar a varios a varias gente en ese sentido sin costo alguno precisamente valiéndome de los conocimientos que si tengo vuelvo a lo mismo es como una forma de agradecer también a la gente que en su momento en ser contadores también me dieron una lección de vida pues aprovechar lo que tiene la lo que la carrera me ha enseñado a mí pues para ayudar a otra gente pero es la forma también de contribuir un pedacito a la sociedad desde la trinchera del profesionista contador, dar las aportaciones que se puedan dar, apoyar a la gente lo más que se pueda entonces eso es lo que me ha ayudado, esa es mi experiencia de vida de la profesión. Pues quizás el tip que puedo dar general vamos a llamarlo así sin centrar específicos en algo es seguirse preparando, el hecho de tomar cursos, el hecho de dar cursos, el hecho de dar clases ayuda, eso sí es un tip para todos nosotros, siempre he comparado nuestra carrera como la de un doctor o un abogado y son carreras muy demandantes en el que el que se deja de actualizar pierde, pierde noción, pierde poder, ¿a qué me refiero con poder? pues siempre han dicho que la información es poder, o sea es tan amplia nuestra carrera pero sea en el rama, la rama que sea tenemos la obligación de estar actualizados, entonces esa puede ser mi mejor tip que les puedo dar eso es lo que nos diferencia y eso también hay que ser claros entre los contadores que podemos generar un plus a los que no lo generan, yo en la oficina o en la oficina, no somos una oficina grande pero vamos los clientes que nos han tocado caer muchas veces han caído aquí por la confianza que les damos gracias a la información actualizada y precisa que llegamos a ofrecerles, o la falta de información que sus ex contadores o despachos les daban en el momento que ocupaban, ¿sale? recordemos que la contabilidad o la profesión del contador pues es la profesión mejor organizada, no tenemos mejor profesión organizada en México que la del contador público y eso se puede denotar, y pues algo que tenemos es eso, la capacitación y junto con la capacitación el tema de ética, que a veces lo dejamos de lado pero la verdad es que la ética del contador también es algo que debe de prevalecer. Sus colegas, colegas de profesión pues desearles lo mejor en este mes y creo que la mejor forma que podemos felicitarnos mutuamente en este mes es ofrecer nuestros servicios de la mejor manera posible en calidad, cantidad, en esa calidez que podemos dar como ser humano, los contadores también es algo de los que nos jactan que somos muy bonacheros, no hay que dejar de prepararnos, pero sobre todo no hay que perder esa calidez humana que, insisto, pareciera como dice el dicho que Dios nos hace y nosotros nos juntamos, hay algo que nos reconoce todos, tenemos, somos un grupo como contadores que es de mucha bondad, ojalá y no sé si lo noten pero por ejemplo si pertenecen a alguna asociación o organización por ayuda de algo, por lo regular siempre hay un contador que anda metido en algo, siempre por lo regular y eso habla bien de nosotros porque se nota lo que buscamos, lo que hemos visto, lo que a través de los números expresamos. Entonces, colegas, felicitarlos, sigamos demostrando que esta es una profesión digna con mucho futuro, pese a lo que mucha gente dice, podemos ofertar mucho a la sociedad, podemos ayudar mucho a la sociedad y que siga siendo de valía todos estos retos que hemos enfrentado, los hemos sacado adelante. Les mando un fuerte abrazo, no hay mejor, insisto, mejor forma de demostrar que somos la organización más organizada que siendo un gran profesionista afuera, trabajando con ética, con valores, con principios y siempre actualizados. Muchas gracias.